El Presidente de los Estados Unidos. Si el gobierno no reabre, el discurso anual del Estado de la Nación, programado para el 29 de enero, podría cancelarse. En una carta, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien decide cuándo y si se lleva a cabo el discurso, le informó al presidente que debería posponerlo, entregarlo por escrito al Congreso o hasta hacerlo desde la oficina oval. Esto requiere hundras de personas. Dice que el discurso requiere un gran despliegue de seguridad y que al momento muchos agentes no están disponibles debido al cierre de gobierno. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Nacional respondió que su agencia está lista para proveer la seguridad que sea necesaria. Va a ser una cosa bien extraña tener un State of the Union cuando el gobierno se ha cerrado. De hecho, nunca ha sucedido en la historia. Entre tanto, hoy un grupo de legisladores bipartidistas que se reunió con el presidente no logró avanzar las negociaciones para reabrir el gobierno. En la Casa Blanca dicen la reunión fue positiva y esperan tener más conversaciones como esta. Pero este congresista demócrata que estuvo en la mesa de discusión dice no ve un fin al cierre. Y es su responsabilidad tratar de llegar a un acuerdo con nosotros en este tema, pero sí está bastante amachado a la idea de tener un muro en nuestra frontera. Y mientras que el muro con México sigue siendo el punto de discordia, el gobierno ya se ve en la necesidad de exigir que 50.000 empleados se presenten a trabajar sin cobrar, incluyendo inspectores aéreos de alimentos y los que procesan los impuestos. Hoy el presidente firmó un mandato que asegura que 800.000 empleados afectados recibirán su sueldo de manera retroactiva una vez que reabra el gobierno. En Washington, Janet Rodriguez, Univision.